Bienvenidos a este video, en esta oportunidad vamos a realizar el control de nuestra bomba de agua desde nuestro celular con nuestro dispositivo, nuestro interruptor inteligente Zoom Off. Podemos encenderlo desde nuestro celular, vamos a ver que podemos programarlo para que se mantenga encendido un cierto tiempo, luego se apague y también podemos realizar el apagado cuando nosotros queramos. Veamos cómo realizar este control. Entonces ya tenemos aquí realizadas las conexiones en nuestro tablero, tenemos nuestra llave monofásica, tenemos la alimentación directa hasta nuestro dispositivo Zoom Off, nuestro interruptor inteligente, por acá línea y neutro, son estos dos cables los cuales se están alimentando a nuestro dispositivo. Por parte de las salidas tenemos acá Out 1, significa salida 1, Out 2, salida 2. Estamos utilizando nosotros la salida Out 1, que está conectado al A1 de nuestro contactor y el neutro igualmente va al A2 del contactor. Todo esto ya lo hemos visto en la animación, en nuestro esquema. Y por la parte de potencia tenemos nuestra llave trifásica que va a los bornes de potencia del contactor, a nuestro relé térmico y luego conectado a nuestra bomba de agua. Entonces ahora vamos a ver la configuración de nuestro dispositivo, nuestro interruptor inteligente Zoom Off. Bien, para la configuración de nuestro dispositivo tenemos que descargar e instalar la aplicación que se llama Ewellyn Smart Home. Está disponible tanto en Android como en iPhone. Bien, una vez descargado e instalado vamos a abrir la aplicación. Bien, bueno, la primera vez que aperturamos nos va a pedir un registro, vamos a introducir de qué país estamos y un correo electrónico. Y luego nos vamos a ir al botón Más, bien, que está de color azul en la parte inferior. Podemos escoger la opción de emparejamiento rápido. Sin embargo, lo recomendable es escoger el modo compatible. Bien, nosotros ya hemos puesto nuestro dispositivo en modo compatible, recordando que el LED está con un parpadeo intermitente. Entonces vamos a dar en Siguiente. Aquí nos indica que tenemos que conectarnos a nuestra red Wi-Fi, que sea de 2.4 GHz. Nosotros estamos conectados al Wi-Fi de la empresa. Vamos a darle en Siguiente. Y ahora nos va a pedir que encontremos o vinculemos con nuestro dispositivo. Entonces vamos a dar en Conectar. Bien, nos vamos a la opción de Wi-Fi de nuestro celular. Y vamos a esperar a que reconozca, en este caso, al dispositivo. Por ejemplo, aquí podemos apreciar de que ya encontró el dispositivo ITEAD 1000D0D2. Vamos a conectarnos. Bien, entonces una vez ya hemos conectado con nuestro dispositivo, vamos a regresar a la aplicación. Vamos a darle en Siguiente. Vamos a poner en Acceder. De manera automática, ok, acceder nuevamente. De manera automática va a realizar la configuración la aplicación. Este es un tiempo que nos da en promedio. Bien, como podemos apreciar, ya se ha configurado. Aquí podemos introducir el nombre. Y vamos a darle en Hecho. Nos indica que el dispositivo aún se va a conectar. Vamos a darle en Entendido. Y listo, ya tendríamos nuestro dispositivo para poder encenderlo y apagarlo desde nuestro celular. Entonces vamos a terminar ahora la configuración del dispositivo. Bien, entonces una vez ya configurado nuestro dispositivo Sound Off, estamos ya en la aplicación Emble Link. Vemos por aquí bomba. Bien, y como estamos usando un Sound Off Dual, tenemos dos interruptores. Sin embargo, nosotros lo hemos visto y lo hemos conectado al canal 1. Bien, entonces al presionar vemos como por ahí se enciende ya la bomba. Igualmente podemos nosotros apagarlo. Otro beneficio que nos trae este dispositivo es que tenemos por aquí la opción de programación. Y por ejemplo, nosotros podemos añadir para que el dispositivo se encienda. Por ejemplo, a las 5 de la mañana tenemos por acá Añadir Acción. Nos indica que es para encendido. Y repetir. Aquí vamos a escoger los días que nosotros queramos que se encienda el dispositivo. Por ejemplo, vamos a escoger todos los días. Guardar. Guardar. Vemos que carga. Guardado. Entonces ahora nos indica que, por ejemplo, tenemos una programación que a las 5 horas cada día se va a encender la bomba. Vamos a añadir una más. Y por ejemplo, queremos que la bomba se mantenga encendida desde las 5 de la mañana hasta las 10 y media. Pero en esta oportunidad, en donde nos indica Añadir Acción, en vez de encendido vamos a escoger Apagado. Guardar. En Repetir. Vamos a escoger igualmente Todos los días. Vamos a dar en Guardar. Siempre el Canal 1, ya que tenemos nuestra bomba conectada al Canal 1. Guardamos. Entonces ahí ya tenemos una programación. Ahora nuestra bomba se va a encender cada día desde las 5 de la mañana y se va a apagar cada día a las 10 y media. Bien. Otra opción que tenemos también, por ejemplo, es el temporizador. En el cual nosotros podemos añadir una acción. Por ejemplo, en estos momentos la bomba se encuentra apagada. Nosotros queremos que se encienda. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido en un minuto. ¿No? Son 10.45 en estos momentos que estamos grabando. Vamos a poner un minuto. Guardar. Y ahora vamos a esperar. Bien. Entonces nosotros hemos colocado un temporizador que después de un minuto vemos como ya se encendió nuestra bomba. ¿No? Porque lo hemos elegido para que sea el Canal 1. Y aquí vemos. Pero lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si dejamos encendida nuestra bomba. Podemos programarlo para que ahora se apague. Es decir, encendemos y queremos que, por ejemplo, se mantenga encendido por 30 minutos. Vamos a darle ahora en acción. Ahora queremos apagado. Entonces vamos a darle en guardar. Y ahora guardar. Y ahora nos indica que en 30 minutos, quiere decir que a las 11 y 16, nuestra bomba se estaría apagando. Pero bueno, vamos a apagar nosotros. Porque algo muy importante que queremos mencionar es que nosotros estamos realizando el control. ¿No? Como vemos desde nuestro celular, desde la aplicación. Pero nosotros no estamos conectados al Wi-Fi. Si podemos apreciar, el Wi-Fi se mantiene apagado. Estamos utilizando los datos. Y aún así, nosotros podemos realizar el control de nuestra bomba. Eso nos indica que así nos encontremos nosotros en cualquier parte del mundo. Mientras nuestro Sound Off se mantenga conectado al Wi-Fi, nosotros vamos a poder realizar el control desde nuestro celular. ¿No? Vamos a poder programarlo. Vamos a poder temporizarlo. Encenderlo y apagarlo cuando nosotros queramos. Y el beneficio también del Sound Off Dual es que, como vemos, tenemos dos canales. Podríamos controlar hasta dos bombas para, por ejemplo, realizar una alternancia. Igualmente, nosotros programamos qué tiempo mantenemos encendido la primera bomba, qué tiempo mantenemos encendida la segunda bomba. Y así ya tendríamos el control desde nuestro celular, desde cualquier parte del mundo, por ejemplo, de la bomba de agua. Bien, algo muy importante también a mencionar es que una vez que ya hayamos configurado nuestro dispositivo, nuestro interruptor inteligente Sound Off, ya no va a ser necesario que volvamos a configurarlo. Por ejemplo, vamos a desconectar nuestra llave monofásica. Vemos que se apagó nuestro interruptor inteligente. Obviamente, no vamos a poder controlar los del celular ya que se encuentra apagado. Pero vamos a volver a encenderlo y vamos a ver que, de manera automática, el dispositivo inteligente va a regresar a su configuración. En estos momentos aún vemos que está cargando. Y ahora sí ya nos manda la alerta de que ya se ha configurado nuevamente. Y como vemos, podemos volver a encenderlo y volver a apagar. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Hemos visto cómo podemos controlar una bomba de agua desde nuestro celular, gracias al dispositivo, nuestro interruptor inteligente Sound Off. Y este control remoto, como hemos visto, lo podemos realizar desde cualquier parte del mundo, ya que no es necesario estar conectado a la misma red local. No olviden que pueden conseguir este dispositivo desde nuestra página Elextor. También tenemos la versión más pequeña, que es el Sound Off fácil. Nos vemos en el siguiente video.